hola hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de my club no hola hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de pes 2017 divisiones en línea random team vamos allá como recordaréis que hace mucho que no subo el último partido nos tocó con corea votantes a corea cabrones como sabéis esto al final del vídeo yo hago doble cual hago tres veces el cuadrado o sea hago tres veces cuadrado guardando x hago triángulo para temperate media vamos a ir a partido le damos al triángulo venimos aquí le damos tres veces méxico vincenzo a calcio y al nas estos serían los tres partidos esto no son esto es una prueba como hace mucho que no subo va a recordar los cómo va esto al final del vídeo le daremos y ponemos con él que más botes en los comentarios lo más seguro que ya la cambie y ponga yo en el vídeo hace vosotros ya sabéis cómo va por el que ponga un equipo al final del vídeo lo explicó ahora me estoy liando pues estaba pensando en hacer una cosa y era enseñaros los partidos como sabéis jugamos con corea el último y empezamos con méxico si no me equivoco empecé con méxico ganando a sevilla luego jugué con corea gané al mónaco este fue el partido que perdí si no recordó no sé si recordaréis que perdí este partido porque era suscriptor el chaval y perdí ese partido luego buscamos rival y nos abandonó nada más empezar y luego volvimos a jugar joder no sé hablar y ganamos y empatamos también 2 a 2 contra el real madrid buen resultado aunque buen chaval ese que te entraba y va era muy difícil y bueno esta última semana nos tocaban unos equipos no me acuerdo la verdad que equipos eran tíos el que ha ganado pero no me acuerdo los otros creo que había un italiano pero bueno da igual eran tres equipos no me acuerdo es que el perdón porque es que hace mucho que lo que lo hice el último vídeo hace un mes o así y no me acordaba exactamente equipos los tres que habían que salieron en el vídeo anterior pero sí que me acuerdo que ganó y el que ganó está en la liga el de divise no está por aquí ojo que no hay flechas bien era el psv e indoven bueno cuatro estrellas 485 puntos dan bueno este fue el equipo que ganó y bueno luego veremos haremos otro doble cuadrado y elegiréis vosotros el equipo así que nada nos vamos con el psv a tope un equipo que me gusta mucho tengo especial cariño tenía su camiseta y todo la verdad hay jugo romario ronaldo granjo y don mucho jugar es muy bueno así que es un equipo no sé mi equipo de holanda me cae bien aunque creo que la jazz juega muy bien y tiene una historia más más top digamos pero no sé mi psv me cae muy bien sobre todo ahí por la época de romario y ronaldo si no me equivoco creo que ronaldo jugó en el psv creo que sí y romario seguro entonces bueno no sé me gusta me gusta seguir por el otro cariño y nada vamos a disfrutar el partido a ver no me acuerdo ni o sea no sé ni qué equipo tendrá así que nada vamos con el rival y vamos a tope con mi psv hombre pesito 200 es un hombre más gracioso 917 puntos rival fuerte vamos con el psv y él va con el madrid en chelsea bueno no está mal bueno bueno equipazo el chelsea muy difícil de ganar ya empezamos tío me sale ahí un tío sin cara delantero sin cara bueno aquí rapidito aquí porque hay que montar el equipo vamos a cargar mi forma sao con el barça a ver guardadito me molas tú eres más medio centro por eso me apuntaba vamos a meter a que no tiene muy buen equipo en serio a gente de 40 por aquí abajo ojo de john me molas creo que es un poco lento manjín que está en la local ya vale tuvo que convocó por aquí estoy convocando estoy viendo los números no sé no tengo ni idea de quién son pero yo según la media voy a tener tantos puertos en el banquillo no estás para abajo cabrón es igual a ver mister propet de que juegas menos un defensivo defensa este es arias tío jove pero es conocido un 80-80 tiene que jugar héctor moreno si no me equivoco creo que es central en su 80 bien este vamos a meter aquí a williams también lo conozco ismat mirin o brenet quien corre más acaba el tiempo así que el equipo no conozco a nadie ismat mirit usted otro corre un montón tú brenet pero es lateral derecho brenet al derecho vamos a quitar arias que estaba abajo a ver no que este no ojo de john este es el de john ese bueno no hay dos de john está para abajo pero bueno vamos a convocar qué equipo más malo tío este quién es zurdo bueno no corre mucho no lo conozco a nadie tío local ya zurdo y esto y esto pues te quedas ahí seguro de john este sentido altísimo no 188 vale a ver qué por aquí cinco número más malo 12 segundos este corre bastante vamos a meterlo por este es que no me ha convencido mucho jota perreiro no tiene mucha velocidad luego nos metemos banquín que le están mal bueno pues este equipo ha quedado no no tiene mucha cosa buena va a tocar sufrir pero bueno voy a ver si lo peor o puede haber sido un madrid o un barça un chelsea también es muy bueno o sea es más de los mejores junto a la juve pero bueno es lo que ha tocado ya está del equipo no está muy bien de flecha no sacaría mejores conocidos que ha pasado con mi psv pero bueno vamos a luchar y vamos a tener ganar y lo que sea vamos va no tiene recortó aquí en ese corto vamos con todo vamos psv que bonito escudo dos estrellitas vamos 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 si cuántas estrellas tiene no tienen estrellas allí vamos va a tope el cambio de 900 con el chelsea si le gano es para que se retire del juego es para que se retire la pared cuidado no me centres encima y en portero bien toet sacas de lado me han dicho que no arriba usted resalto local ya a un cuadrado pero la clave es este hombre en hostia que lentos tío uff ensayo que va dentro tú que lentos tío la clave es guardado en andrés guardados no me equivoco y también es el delantero que es alto así que espero que me baje estos balones arriba hostia se va arriba dice la ha tirado el suelo nada me va a meter siete es que no puedo jugar contra gente buena con estos equipos pero buena mira zoet ahí a zoet que buena que buena no me la ha quitado porque me tiene la mano ahí tío nunca me meten la mano ahí será imparable eso era un globo perfecto para el segundo palo de cabeza que asco tío o vamos a jazar el chavo aquí bajo el portero este me da confianza no se tira tío todo el rato seguía mirando la bola pero bueno me gusta que esté lejos es difícil no sé si tendría avanzado lo estoy usando desde muy lejos yo creo que de ahí es difícil que entre el segundo el primer consejero de ahí ya verás son muy malos tío vaya controles mira banda atrás otra vez no se le queda perfecta para vender el pasajueco bien visto bien visto defensas ahí no era por dios donde no pase buena 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 bueno esto acaba en gol un chuta tío maldito seas cuántos toques he hecho por dios la jugada más larga de mi vida no me hagas eso por dios eso tiene que acabar en gol tío injusto es el fútbol eso era gol tío porque no ha llegado y centro y gol uff que asca de peña cúrate un poco tío esto es un amistoso tío son divisiones en línea contra un equipo de mierda hace un poco de cosas al pie no ha cagado son muy malos tío aunque bueno primero que lo han hecho mal yo creo que se ha cagado un poco el rival con este regate más y otra vez arriba no ha cagado atrás no no me merezco el castigo por dios se va a banda central tío antes sólo centra aquí pesados tío por lo que mola tocar colega nada mientras que hacen el pase van venido tres tres cantes a guardados no te vayas tío no te vayas corazón vamos pared y a banda chuta 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 vale vale va a chutar no le ha caído el rebote ahí pero como le vuelve a caer ahí otra vez al portero ahí siempre joder me he equivocado sigue ya canté es que canté es demasiado bueno ojo ojo vaya pase de mierdis son muy malos tío como luego a ver si toca uno mejor tío esto está bien para jugar con equipos menos chetados pero tampoco con equipos malos tío rebote no es tío de nuevo tercibo me tengo el rebote aquí es que porque siempre va delantero rebote es normal esto es este juego de asco tío quedan asco los rebotes porque siempre le va el rebote al otro tío nada ya se viene la goleada ya me ha metido un gol ya se ha venido arriba centro el portero el tío yo terminaría con estos porteros estaría todo el rato acabar con 200 chutes pero claro se ha tenido una solo y al centro verás tú vale vale va no pasa nada bueno va 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 la rabia tío que te metan con esta jugada no de rebote tío prefiero que no metan de primeras que de rebote de verdad que el portero no pares pues bueno pues es malo pero que tengo que dar el puto rebote a mucha rabia tío para después de jugar aunque yo antes estoy tocando quien se me mareamos a ir solo porque pasas por qué pasa eso tío qué buena vete no quiero verte vete no tío son mis malos no centres tío no centres hostias tío vamos estuviese el psv diría vale centra qué es eso tienes un equipo peor y centra lo entiendo pero tío que te está haciendo esta jugada no normal esto es un juego hay que divertirse pero que no me deja el juego divertirme porque es que no pasan es injusto todo tío todo injusto porque me tengo el rebote si no se me dio segundo rebote estaremos ahora 1 1 estaría partido guay igualado así metió uno de rebote me lo devuelve es que es imposible pasar de medio campo con este equipo tío y verás tú la segunda parte cuando se canse no sé si te pasa antes que está en medio campo solo tío la banda y centro es que te entran porque es que no saben jugar es que no saben hacer dos pases ya que no saben hacer dos pases por eso que entran es que el año que viene ojalá quiten los centros y toda esta gente en vez de 900 tendrán 600 puntos todos que hago es que son malísimos te propone hasta cuatro delanteros me la jugar me la saco ahí venga ya será un triángulo fácil tío compañero y la coño por favor hazlo bien por favor local ya no corre tío es que tampoco corren bueno 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 vamos a intentar meter un gol como sea yo que sé no sé cómo meterme con este equipo si es que no tira la puerta si es que no paso del medio campo somos malos tío a quién meto tío si es que son malísimos regate 80 81 regate ha ganado ha ganado por un punto cómo está el pelero este control de cuerpo 59 si es que este gira a dos por hora nada Zinchenko vamos a confiar en ti y ya está es que este es muy malo tío si es que no corre si es que corre en 87 fuerza explosiva y no corre y local ya es muy lento también local ya creo que lo voy a cambiar tío voy a meter al pelero este me la estaba jugando antes y ponerlo o no a ver el Ramsam Celeste este malísimo este corre un poquito más está fresco, está recuperado nada vamos a acabar el partido sin chutar pero bueno que es rival de 900 con el Chelsea yo creo que de momento hasta estamos bien y todo un gol de rebote solo centra de momento no bien es que ahora le meto un gol tío y de centro ¿qué hacéis? sigue, sigue, sigue esta se nos manda tío uff vamos 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 va a estar bien tío no me puedes fallar tantos pases bonito equipo por arriba banda ¿por qué ha hecho eso? se la vuelve a llevar el tío estima que la falla tío le ha caído la otra dos veces para que es igual tío ya se ha visto voy a ir nervioso me pone a jugar con estos equipos tío va a estar bien que bonito por favor a ese al lateral que sube guardado vamos vámonos mira delantero malos tío pensaba que no chutaba que se iba del campo pero si es que he chutado en primeras qué malos son tío qué malos que casi se ha ido fuera del campo para chutar me he quedado loco tío qué malos son los del PSV guardado tú no me fallas ahí vamos tú sí, sí, sí te la has comido te la has comido y se la lleva uff el equipo bien cómo ha tardado en chutar tanto tío es lamentable este equipo era mejor Corea tío no, mal pase no sé si es culpa mía le he dado el triángulo ahí cuadrado mira ahí mira ahí mira ahí ahí no era ahí sí fuera juego mira qué buena sigue, 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 sigue vale, vale me ha chutado una vez primero se te aporta primer gol pero bueno qué buena tío tenía que centrar yo pero es que no voy a hacerlo mierda tío cuidado digo Costa qué bien vamos anticipada se me ha empañado la lentilla no pasa nada vámonos a ese nuevo anteganda qué buena no me lo creo que no llegue ese balón por dios si es que la pase perfecto a la muerte oh Diego Costa Diego Costa Diego Costa Diego Costa Diego Costa Diego Costa vamos saca rápido con la mano cabrón vámonos toca ahí toca ahí toca ahí otra vez de primeras no uff bien insimismat insimismat no qué cagada tío robas se la lleva otra vez él tío tiene mejor equipo bien una pa' mí una pa' mí y la regalo me la regala vámonos corre tú corre tú no por dios es que era el de que estaba en medio buena a quién iba ese pase tío es que si lo pasen ya van mal y encima los jugadores dan mal los pases o sea si son malos entonces te entran que va a patar con el Chelsea matado este madre mía se puede que me acabará ganando pero es que es lamentable cómo está jugando tienes 900 puntos tío estoy jugando con el PSV juego dos partidos a la semana me tienes que golear tío no es normal esto la verdad que estoy súper contento tío este año tío o sea tengo los peores números desde que juego a PES pero es que es cuando menos he jugado y ahora sí tío se lo pongo súper difícil a la gente no entiendo que no me gane la gente que lleva mil partidos y yo llevo 200 no entiendo pero bueno estoy contento vamos a caer a este tío no sé quién es tío pero está muy cansado el otro vamos a meter al Ramsam este Raman Selard vamos va vamos a tener una vamos a tener una él va a tener cuatro hay que intentar mantener la portería a cero y cuatro centros van a ser se viene el primero pero si le habéis escuchado el cuadrado que le he dado tío no lo ha despejado con el cuadrado este es muy malo tío es muy malo como se llama Pereiro vamos vamos a tener la pelota un poco que cabre que corre detrás estaba solo Pereiro uff no me voy a poner a girar ahí vale 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 porque se ha ido para atrás no tío vaya jugada más rara tío no de Ucustis defensa confío en tu fuerza bien no vayas no vayas la ha pasado aquí la ha pasado aquí cuadrados Andrés he dicho cuadrados y es cuadrado no se desmarcan bien estos jugadores ahí es él al delantero tío anditos pasos asquerosos solo se hace el triángulo sin centrar que malo eres la estoy jugando pero es que tengo que sacar la jugada como sea tengo que sacar la jugada si no si meto el pelotazo la pierdo minuto 80 ten 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 vámonos uy parecía Dragon Ball eso ten 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 me va a marcar en el último minuto como siempre pared seguimos no hay problema no hay problema sí que hay problema ahí centro que bien que bien sacanla bien por favor es que se lleva la balones tío va a centrar va a centrar vamos toma palo otra vez le cae perfecta para que al centro tío gol que bien es mi mat no se merece ganar por dios es que se está mereciendo perder vamos no centro no uff de chilena vale eso sí que me mola pero todo solo centra tío que pesado no decís que no está la gente que no me queje solo centra vamos va me enfadaré si no gano porque no merece ganar este tío que buena hostia 6 años va a pasarla tío otro centro que pesado eres tío toma ha pasado ahí de chorra es que no dan un pase es que no dan un pase estos jugadores no dan un puto pase pita ya no pites no pites no pites nada no he hecho nada no he hecho nada en todo el partido pero es que me alegro me alegro haberte empatado tío que eres más cojo solo centras tío cuántas veces has centrado pondrá dos porque has centrado el uno triángulo pero tío que pesado tío o sea que ha jugado fatal o sea yo no he hecho nada un chute un gol vale sí no acepto yo no he hecho nada pero es que son malísimos mis jugadores pero cuatro centros no me falta un uno delante ahí le faltan 14 centros yo creo que han metido mínimo diez centros han metido mínimo pero bueno en un triángulo que uno cuenta de redundador he metido cuatro solo pero joder tío me ha dicho equipazo no ha jugado bien yo fatal pero es que son muy malos tío no podía hacer nada he hecho una jugada súper bonita al primer toque hay un montón de rato pero es que no me ha vuelto a salir porque se han cansado son muy malos y bueno la verdad que muy feliz por haber empatado contra alguien de 900 puntos y con el Chelsea aunque bueno no sé pensaba que tenía algo más el PSV no sé también había jugadores buenos que estaban en mala flecha pero bueno pues un justo que me quiten tres puntos ya de tres porque si yo tenía un equipo malísimo solo le saco cien puntos con un poquito más de 100 yo me tendría que quitar uno tío cuando te juegas con un equipo peor te tiene que quitarte menos aunque tenga yo aunque sea lo mejor si yo jugo un equipo peor me tiene que quitar menos no es normal que no quiten lo mismo en julio jugando con el PSV y ya hay con el Chelsea y no quita los mismos puntos en fin pero bueno me da igual aquí me da igual los puntos me da igual porque si no jugaría con el Barça siempre y llegaría a los dos mil pero no sé me apetece jugar esta serie me apetece jugar esta serie así que me da igual que más da los puntos si voy a dormir igual nada pues bueno un empate que nos deja ahí a puntito el principal objetivo no es subir aquí pero bueno se puede ir subiendo algo bueno ya habéis visto que no he perdido ningún partido y estamos ahí casi ni que subimos pero bueno nada vamos a darle al triángulo a ver que pasa vamos a darle nos venimos aquí arriba voy a darle tres veces al triángulo van a salir tres equipos de esos tres equipos en los comentarios el primero que baje y no vea ninguno de ese equipo escriba por favor si toca por ejemplo el Arsenal que escriba Arsenal y todo el mundo que quiera que juegue con el Arsenal le de like a ese comentario del Arsenal no pongáis desconectado ya se me ha jodido el mando espérate que no tengo batería en el mando tengo los cascos grabando grabando por si acaso joder se me ha jodido ya está me ha liado en los comentarios en los comentarios ponéis el primero que llegue que quieran de los tres equipos tiene que haber tres comentarios más votados digamos o sea el más votado de esos tres comentarios con los equipos si ponéis si sale el Arsenal y alguien pone Arsenal que no vaya a otro y ponga Arsenal o sea dale a like a ese y ya está en alguna falta que ponga Arsenal puedes poner Manco has empatado pero no vas a poner todo el mundo en el mismo equipo o sea no quiero 20.000 comentarios quiero uno y que le des like a ese para yo ver luego que el más votado ha sido ese como ha pasado con el PSV y bueno el mando va muy mal como veis estoy cargando y me dice que está baja mira mira no me va a salir el mensaje está cargando está enchufado o sea me va un poco mal el USB pero bueno a ver si se quita el mensaje otra vez tío que pesado a ver si se quita el mensaje y nada vamos a darle tres veces y el que más votéis el próximo día jugamos con ese equipo vamos allá vamos allá 3, 2, 1 triángulo Internacional Internacional de Brasil bueno aquí hay jugadores interesantes pero otra vez que esto es algo mejor por Dios yo quiero jugar allá con algo más interesante yo esta serie la hice para jugar yo que sé con el Nápoles Lazio Atlético de Madrid no con equipos malos pero bueno depende de vosotros lo que votéis pero bueno nada vamos a darle por segunda vez Internacional de Brasil y Red Bull de Brasil joder que es esto este es malísimo tío dos estrellas o sea una estrella y media madre mía en el próximo vídeo dedicado a los lagers nada like si lo has entendido nada dos equipos de Brasil y vamos a por el último que sea un equipo mejor por Dios un equipo mejor y que la gente sea cariñosa y me vote a ese equipo 3, 2, 1 siu ojo de Porto Alegre Porto y Red Bull Red Bull batalla si voy a decir de gallos Red Bull como se llamaba ese equipo tío Red Bull Brasil ¿no? ¿dónde está tío? otros americanos Red Bull Brasil madre mía pues nada un Red Bull un Internacional y uno Porto y que pesado el mensaje este que voy a partir el mando madre mía eh nada ya sabéis señores a votar sed buenos y nada nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado y nada nos hemos llevado un repasito pero bueno hemos sacado un puntito ahí de la nada y nada nos vemos en el siguiente que empieza el mensaje por Dios que está enchufado en fin me despido porque voy a matar voy a matar el mensaje ese un saludo a todos hasta la próxima chao